Así que bueno, el culpable de todo esto, sacrificio, día tras día y demás, hinchadera de, ya saben ustedes, quiero que le den un muy, pero muy fuerte aplauso, Fabián Carbona, mi primo, señores, el culpable de todo esto. Fabián Carbona, la licita de Cajón, ya verás, ahí lo llevas. Bueno, nada, ya el culpable ya lo quitamos, porque nos lo podemos meter en todos los bolos, aunque siempre hay otro que lo sigue, ¿sabes? Bueno, se hace el sota, ¿sabes? Se hace el sota, esa palabra sé cuando no la escuchamos. La tenemos aquí a mi izquierda, en guitarra, vos también, Cristian Zanason, muy, pero muy fuerte aplauso, señores, que escuchen. Vale, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me toca a mí, que soy el más viejo de todos. Yo seré culpable. Sí, sí, ahora se va a ir. Yo seré culpable. Pero este grupo no hubiese seguido adelante, sino hubiese tenido voces como la de Elu, por ejemplo. ¡Hala! La guitarra de, en su momento, de Santiago Ortega. Pero, más allá de todo eso, sin el carisma, sin el imán ese que tiene, es el artista que le sale adentro, y es mi primo. Se llama Matías Barreto Obrero. Me encanta la presentación. ¡Ladies and Shader! ¿Sabe qué dice? Bueno, chiquillos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos ganando? ¡Oh, claro! ¡Obvio! A ver, a todo mundo bailando, puta, quiero aquí, quiero tu sonrisa, y, veilá, de una alegría. ¡Aplausos! Sol, solteras te va quedar, certeras te va quedar. Yo vi, yo da, cada día te quiero dar. Vengo de la calle, aunque no vengo de la calle Vengo de la calle, porque no vengo de la calle Ani, 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 Se la Jevo Ani, 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 Se la Jevo Y a mi nariz de la lloro Vaya sorpresa, que me llamamos contigo No me lo esperas Que no tengo que asumir lo que hacer Me da idea, que ya no vives conmigo Vaya sorpresa, que me llamamos contigo No me lo esperas Que no tengo que asumir lo que hacer Me da idea, que ya no vives conmigo Con tres días de cazao, tú quieres mandar en mi vida Con tres días de cazao, tú quieres mandar en mi vida Con tres días de cazao, tú quieres mandar en mi vida Con tres días de cazao No sé, no sé, no sé qué tiene en tus ojos Que tiene en tu boca, que tiene en tu pelo No sé, no sé, no sé qué tiene en tus ojos Que tiene en tu boca, que tiene en tu pelo ¡Vámonos, vámonos! ¡Otra! 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 Si no tengo tu boca, que me quema como el fuego Si no tengo tu cuerpo, que me lleva hasta el infierno Dígame lo que tengo que hacer pa' vivir solito Durándome los días, la vida es horrible Si no tengo tu boca, que me quema como el fuego Si no tengo tu cuerpo, que me lleva hasta el infierno Dígame lo que tengo que hacer pa' vivir solito Durándome los días, la vida es horrible Si no me acompañas tú Yo me paso todos los días viviendo en la cama Si no tengo tu boca, que me lleva hasta el infierno Dígame lo que tengo que hacer pa' vivir solito Durándome los días, la vida es horrible Dígame lo que tengo que hacer pa' vivir solito Yo si no tengo tu boca, no lo sé Yo si no tengo tu boca, no sé Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero beso de caramelo Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero beso de caramelo Yo no tengo tu boca, que me quema como el fuego Yo tengo tu cuerpo, que me lleva hasta el infierno Yo no tengo tu boca, que me lleva hasta el infierno